Hola, 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 ¿qué tal chicos y chicas? Aquí AnsaldiMA y esto es un nuevo vídeo de Minifútbol. Vamos a jugar una maratón de partidos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a jugar varios partidos, una serie de partidos, que en principio pues vamos a ver qué clase de rivales nos tocan. El primero de ellos es un bot bastante chungo, ¿vale? Porque nos saca ya más de 100 puntos de calidad, así que vamos a tener que enfrentarlo con muchísima seriedad. La verdad es que se me ha olvidado de quitar el wifi, así que es posible que este partido no lo cobre. Pero da igual, aunque lo ganemos, lo voy a jugar igual, estoy acostumbrado. Vamos a jugar con esta alineación, con este equipo, con la formación de España. Aquí tenemos a Leo Messi que coge la primera pelota y se nos va largo el balón. La verdad es que estoy súper contento, así que os voy a traer aquí una maratón para la gente que le gusta ver el canal, a la gente que le gusta ver vídeos largos, que también me lo ha pedido en los comentarios. Mientras marcamos el primer gol de la manzana podrida, Kevin de Paz, nuestro jugador con cara de manzana podrida. Es una manzana podrida, una manzana podrida yo vi, una manzana podrida vi yo. Tonterías aparte del youtuber, nos empata el partido por Badar, por hacer el tonto. ¿Para qué? Nos importa un pepino el reply, pero lo vamos a dejar, al menos en primera instancia. Y vamos a intentar, pues eso, es un rival difícil, este rival es bastante complicado, no es moco de pavo. Y vamos a ver, pues, jugando aquí una serie de partidos, porque la verdad es que lleva una racha bastante mala con miniclip. Tendría que tener por lo menos 5 millones y medio de monedas y estoy ahí que no llego ni a los 4, por culpa de los robazos que me ha pegado el juego, por culpa de mi wifi y de a veces dejármelo como ahora mismo. Y por no poder quitarlo, sí que había algunas veces que me ha dejado, pero poquitas. Así que voy a tener que jugar hasta que no arreglen esto o saquen una nueva actualización. Me parece que voy a tener que jugar este juego sin datos, que es lo que voy a hacer en el segundo partido. En este, o sea, las monedas no creo que las cobre, sinceramente. Pero bueno, la coge ahora Jaime Lannister, ha volado por los aires, el jugador rival. Vamos a intentar ahí, no llega, sí que llega Zang, es un buen tiro y el gol, gol de Zang, 2-1 arriba. De momento el resultado, pues, bastante justito, lo celebran ahí mis jugadores, mis hombres. Y bien, nos ponemos, pues, un gol arriba. Y también os voy a dejar en algún partido que lo vais a ver más tranquilos, que voy a hablar quizá un poquito menos, ¿vale? Porque así está también un poco concentrado, siempre suelo hablar mucho, cuando juego los partidos estoy todo el rato que no me caigo ni bajo del agua. Pero también está bien, pues eso, que veáis también algún partido así un poco más tranquilos, sin que yo os dé la vara, mientras no se empata otra vez Haddad. No se ha empatado el partido, no se importa, un pepino, la reply. La coge Horazán, la manzana podrida que ha intentado hacer una zigazaga, el árbitro pitado, el final de la primera parte. 2-2 en el marcador, partido emocionante de momento, partido bastante interesante. Vamos a sacar aquí de... ¿Va a llegar Messi? No, no llega Messi. Pues la coge ahora Jaime Lannister, vuela por los aires Messi, la coge nuestro rival, es un ultrabote, fíjense cómo se mueven, son peores que gacelas, gacelas a enfadadas. Tienen velocidades así bastante rápidas. Lo recomendable cuando son así es jugar con despejes, lo que pasa que a mí me gusta jugar bastante al toque, al tiki-taka. Me gusta jugar con pases y por tanto seguramente pierda más partidos haciéndolo así, pero es que a mí me lo paso mejor. Me lo paso mejor con un juego creativo, con un juego de pases, con un juego más vistoso, que a lo mejor jugar solo con despejes. Que sí que hay a lo mejor en algunos tramos que puedo hacerlo. Cuando es un ultrabote así, pues hay algún tramo que lo hago. Venga, aquí está el 3-2, no, no puede ser. No puede ser. Pues venga, a verla Kevin, y gol, 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 segundo gol de Kevin de Bruyne, 3-2. Y la verdad es que este jugador me tiene completamente enamorado. Hemos subido ya la primera parte de los porteros, analizando a todos los jugadores en el vídeo anterior. Lo pueden ir a ver y muy prontito vamos a subir la de los defensas, ¿vale? Vamos a subir la parte de los defensas mientras Ulight, qué golazo acaba de marcar, el cuarto gol del partido. Al final lo vamos a poder ganar casi seguro. Vamos a subir lo de los defensas, el vídeo de los defensas, muy muy prontito. Así que estén atentos al canal. El vídeo de los porteros lo habéis apoyado muchísimo. Eso significa que os ha gustado. Hay muchos comentarios, todos positivos. Así que súper agradecido. Y estamos cada vez más cerca de los mil suscriptores. Si todavía eres nuevo y no te has suscrito al canal, de verdad, te invito a que lo hagas. Sí que es verdad que todos te dirán lo mismo. Suscríbete, suscríbete. Pero bueno, a mí realmente me hace ilusión. A Messi parece que también porque se ha ido del campo a ver si te suscribes. Venga, esto se va a acabar. El segundo partido voy a intentar hablar un poquito menos, ¿vale? Y luego en el tercero volveré a hablar. Vamos a ir intercalando un poquito. También hablaré, obviamente, en el segundo, pero no tan seguido como ahora. Lo que haremos es poner un poquitito de música. Y luego iremos hablando también. O sea, haremos intercaladamente. O sea, también hablaré, pero no como ahora. Ahora lo veremos. Esto se acaba. Final del primer partido. Perdón, hemos ganado por cuatro goles a dos. Y ahora vamos a jugar el segundo partido. No nos va a dar, ¿cómo no? No nos da las monedas el puto juego de los cojones. Así que ahora volvemos, ¿eh? Voy a cortar. Y bien, ya estamos aquí. El juego que no nos ha dado las monedas. Otro tongazo. Como pueden ver, he perdido muchísimas monedas. Y ahora vamos a jugar el segundo partido contra otro ultra bot, ¿eh? Nos están tocando todo ultra bots. No son mega mutantes, pero sí mutantes, ¿eh? Son mutantes de clase A o de clase B. No, de clase B serían. De clase A serían los más chungos. Y de clase B, pues son ya los bots chungos de cojones. Pero no a nivel extremo. Pero ya son bots chungos de cojones. Así que ahora seguimos. Y me voy a callar un poquito. Vamos con el partido. ¿Cómo no ha entrado esto, por Dios? ¿Cómo no ha entrado esto? Era gol. Ahora sí. Gol de Jamie Lannister. Émpate a uno. Saca de banda. Va a sacar la manzana podrida. Kevin de Paz. Le entran a mi jugador. Se nos va el bot. Mirad cómo corre. Cómo corre el puto bot. A ver si podemos llegar ahora. Buen pase aquí. No nos ha llegado. Bien la entrada de Leo Messi. Y golazo de Jamie Lannister. Segundo gol del partido. Dos a uno. Dos goles de Jamie Lannister. El Matarreyes de Juego de Tronos. Vamos, manzana podrida. Mirad qué gol me acaban de meter. Es imposible llegar ahí. Es imposible. De verdad os digo. Es imposible hacer lo que acaba de hacer el bot. Eso a mí nunca me ha salido. Tan efectivo. No llega Messi. Se la quitan. Qué bien la manzana podrida. Fíjense en la manzana podrida. Qué buena que es. ¿Alguna vez habéis visto una manzana podrida jugar también al fútbol? ¿Verdad que no? Pues ahí la tenéis en pantalla. Mientras Virgil van Dijk va a recibir la tarjeta amarilla. Pasa Messi. Gol. Jugada ensayada de pizarra. La vemos repetida. Venga, eh. Tres a dos. Estoy ahí picado, eh. No llega nadie. Se nos va el ultra bot otra vez. Menos mal que ha llegado la manzana podrida. Creo que era fuera de Lyon. No me he fijado. Venga Lannister. No. Falta. No. No la quita. Bien. Ah, bola por los aires el jugador rival. Y... Oh, qué lástima. Qué pena. Qué penita más grande. Venga, manzana podrida que la vuelva a quitar. Qué bueno que es. De verdad. Cada vez me gusta más, eh. De Paz, de verdad. Es de los mejores jugadores del juego, sin duda, eh. Para mí, creo que después de Messi, me atrevería a decir que es mejor incluso que Azulay en la posición en la que está. Porque Azulay es delantero y tiene muchísimo más gol. Pero es que la manzana podrida, Kevin De Paz, es una pasada, eh. Jugadorazo, de verdad. Es un jugadorazo. Venga, enganchamos eso y me retiro, eh. Me subo a la grada y me aplaudo a mi bispo del gol. Sí, meto eso. Venga, final del partido. Hemos hecho este segundo partido, hablando un poquito menos, con un poquito ahí de musiquita. Qué bien. Vamos a jugar el tercer partido. Hemos ganado un justito, eh. Pero hemos ganado contra este ultrabot. Ya van dos ultrabots consecutivos y tenemos ahí que ascender de posiciones, eh. Porque llevo una semana que con la mierda del wifi no he podido escalar demasiado. Así que hay que distanciarse para poder salvar la categoría. De momento no voy a ir a ascender hasta que no arregle lo del wifi y lo del juego. Pero sí que a mantener la categoría hay que jugar porque me gusta ganar al menos 40.000 monedas por partido. Venga, eh. Vamos a jugar aquí el tercer partido. Vamos a jugar aquí el tercer partido. Buena interceptada ahora de... No sé quién era realmente. Creo que era... No sé si era Lannister. Puede ser Lannister. O Pambuddy. No creo que era Pambuddy. ¡Oh, qué paradón ahora! Venga, va. Hay que salvar esto. Hemos salvado ahí una buena. Fuera de banda. Va a sacar la manzana podrida. Kevin De Bruyne. Bien, bien, bien. Messi, Messi. No puede ser que no hayas marcado eso. Messi. Bueno, nos ha tirado el palo el balón de Lionel Andrés Messi versus Argentinian. Hemos intentado ahí un pase bastante acrobático que no nos ha salido. Y qué golazo. Otra vez Kevin De Paz. Otra vez Kevin De Bruyne. Otra vez la manzana podrida. Que marca otro gol, eh. Mirad, es que es inverosímil este jugador. Qué jugadorazo, de verdad. Cuánto trabajo. Sobre todo en el medio, eh. Si lo pongo en el lado no me rinde tanto. Pero en segunda línea de la delantera. O sea, sí que es centrocampista. Pero va por detrás de Messi. Es el jugador más adelantado de mis centrocampistas. Y es que reparte muchísimo juego. Entra muy bien. Marca muchos goles. Y la verdad es que es un jugador espectacular, eh. Pero tiene que ser en esa posición. Igual jugamos con un 4-2-2 o con un 4-3-3 o con un 4-2-2-2 y no nos rinde igual. A mí, con la alineación que yo tengo y en esa posición es bestial. Abarca mucha zona del terreno de juego y la verdad es que rinde súper bien. Mientras Barack Obama, el inclinado, como pueden ver ahí, ha recibido la tarjeta. Hemos intentado un chute, pero no nos ha salido. Ahora hemos intentado otro ahí a punto de marcar, eh. Atención que se nos va el ultra-bots. Son ultra-bots todo, eh. Esto del juego es, hasta que no te gane, no voy a dejar de tirar ultra-bots aquí. Una vez nos ganen, entonces soltarán a rivales más flojitos, eh. Ya lo tenemos estudiado. Hasta que el juego no nos gane, no va a dejar de salir ultra-bots, eh. Lo estamos viendo. Que en el tercer partido, eh, está siendo así, la tónica, eh. Está siendo así. Eh, es la dinámica del juego. Y, pues, sacando ultra-bots aquí, mientras los vayamos ganando. Pero a la que no, eh... A la que nos ganen, va a sacar un rival normal. Ya lo veréis. Venga, golazo ahora del cabronazo del rival. Uno a uno en el marcador. Va a sacar O'Donnell. No llega. Sí que llega. Vi mi jugador. Fíjense mucho en el estilo, como estoy jugando. Veamos que cada rival lo juego un poco distinto. Sí que intento mantener mi filosofía de jugar con bastante pase y juego vistoso. Vemos aquí, como me voy a escorar banda, para que le quite el balón al rival. Ha habido hostias ahí, otra vez Kevin de Bruyne. En este caso no ha podido marcar. Pero fíjense que estoy jugando bastante distinto de un rival al otro. ¿Vale? Sin dejar la esencia de los pases. Pero con uno le hago más despejes. Y con el otro le hago menos. Mientras otro gol de Kevin de Bruyne. Es que está en fire, eh. Dos goles. Segundo gol del partido. Está en fire este jugador en mi equipo, eh. De verdad os lo digo. Qué bueno que es. Ahora salta por los aires. El árbitro le va a sacar. Mirad que inclinado, eh. Se va a caer. ¿Pero dónde vas? ¿Te vas a caer, Haddad? Venga, pase hacia atrás. Y estoy jugando, pues eso. Con mucho pase. Pero también, pues, viéndome un poco de bandas hacia el centro. Eh. Haciendo pases así, zigzagueando un poquito. Haciendo algún que otro despeje. También, como ahora. Eh. Jugando, pues, un poco variado, eh. Variado. Hemos ganado el partido por la mínima. Dos goles a uno. Partido bastante robusto también. Complicado. Eh. Sigue siendo un ultra bot. Como pueden ver que me saca mucha calidad. Vamos escalando posiciones que es lo que nos interesa. Porque estábamos muy mal por culpa de mis monedas. Y de que el juego no me dejaba con la mierda de mi wifi, eh. Otro ultra bot. Venga. Aquí va otro, eh. Todos son bots chungos, eh. No nos está tocando ningún rival de 500. Eh. O parejo a mi nivel, eh. A mi nivel de juego. Vamos a pasar la intro. Nos importa un pepino la intro. Sí que es verdad que normalmente la dejo. Pero cuando son así tantos partidos y que va a ser un vídeo largo. Pues prefiero, eh. Acortar un poquito, eh. De normal sí que dejo la intro porque me gusta ver los jugadores. Ahí la entrada, la presentación. Que lo veáis también vosotros y vosotras. Pero en este caso, pues, no hace falta. Venga, Jamie Lannister. Va a sacar tarjeta otra vez. A Kevin De Bruyne. Y decirme en los comentarios si preferís que esté hablando todo el rato. O que vaya intercalando. Yo supongo que me diréis que preferís que hable. Pero lo quiero preguntar igualmente, ¿vale? Y me contestáis en los comentarios lo que penséis. Que de normal hablo todo el rato, eh. Pero cuando es un vídeo así de tantos partidos tan largo. Pues también quiero intercalar un poquito en algún que otro partido. A ver qué os parece así con musiquita, ¿vale? Si os gusta. Al palo ahora. Oh, el pase. Oh, qué golazo. Qué golazo. Qué buena jugada. Otro gol de Kevin De Bruyne. Qué buen pase ahí. ¿Cómo has colado a banda? Chute muy, muy pegado al palo. Y muy bueno el gol, eh. Muy bonito el gol, eh. Mirad el pase y cataclan para adentro. Bien, buen despeje ahora. Despejamos ahí. A ver si llega mi jugador. Bien azulay, 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 azulay. Gol. Dos a cero, gol de Azulay. Venga, final de la primera parte. Dos a cero arriba. Oh, nada. Le va a sacar tarjeta al árbitro, a Tyrion Lannister. Con esta camiseta de un ciervo que parece la cabeza de los cueros de un ciervo. Esta falta se me da bastante mal. La para el portero. No sé. Moraría que hicieran efectos, eh. Que hubiera efectos. Yo supongo que el juego lo hará en un futuro que podamos chutar así tiros con efecto y mejor jugabilidad en todos los sentidos, eh. Si ahora ya mola, pues que aún sea mejor. Incluso que pudiéramos hacer filigramos, eh. Os imagináis que pudiéramos hacer filigramos lo guapo que sería, sería la bomba, eh. Entre eso y que pudiéramos jugar contra gente ya, pues como un FIFA casi. A ver si se va a ir solo, a ver si se va solo. El bot corre tres veces más que yo. Y por tanto no puedo hacer absolutamente nada, eh. Mirad como se va la rata. Parece un ratón ahí a toda velocidad. Y gol de Messi otra vez. 3 a 0. Gol arriba. Tercero con el partido. Y nada, espero que estéis ahí bien, en casa, donde estéis viendo el vídeo. Yo me imagino que estaréis en vuestra casa, en vuestra cama, o igual en el trabajo, o igual a punto de dormir. No lo sé, pero estéis como estéis. Os mando un saludo a todos, eh. A todos los países también, desde los que me veáis. No solo desde España, que me veis mucho. Sino de Argentina, donde me veis muchísimo, muchísimo desde Argentina. También desde México me veis una barbaridad. También me veis mucho desde Colombia, desde Chile, desde Perú, desde Estados Unidos, desde Brasil. Incluso desde Vietnam, eh. Hay gente que me ve desde Vietnam. Y países así asiáticos. También hay reproducciones de allí. De varios vídeos. De Inglaterra, de Francia, de Italia también hay. No sé si será gente española que viva allí. Si estáis en alguno de estos países, os mando un saludo también. No sé si sois españoles o no. Sí que hay alguno de otros que sé que no. Pero me imagino que hay otros que sí, eh. Entenderéis el idioma, porque hay gente de Brasil. Por ejemplo, Diego de la Vega, creo que vive en Brasil. Que es un chico que siempre me comenta. Y habla súper bien el español, eh. Venga, el bot, Dios Padre, eh. Nos toca ahora. Jugamos contra el bot. Dios Padre y Bendito Santo de 700 y pico. Este va a ser el más jodido que nos ha tocado hasta el momento, eh. El juego, hasta que no nos gane, no va a parar. Otro ultrabot. De momento nos hemos fulminado a todos. De momento. Pero esto ya va a ser más complicado, eh. Va a estar ahí chunga la cosa. Pues venga. Bueno, pues va la Paraguay, Paraguay, Carmichel, mi portero. Qué porterazo, Scarmichel. Lo dije en el vídeo de los porteros. Eh, dije las características, siempre que quieran, pueden ir a verse esos vídeos, ¿vale? Que van a estar todas las demarcaciones. Y ahí, pues van a poder ver las características de todos los jugadores y lo que pienso de ellos, eh. Siempre con actualizaciones nuevas puede cambiar, ¿vale? Porque hay jugadores que, por ejemplo, no son lo mismo ahora que cuando empezó el juego, ¿vale? Han ido evolucionando. Porque con las actualizaciones a veces también los modifican, eh. O hay ciertas cosas que modifican. El león. El león que va a recibir la tarjeta amarilla, pero como es un león, no le afecta demasiado. Y me pita penalti, eh. Penalti. Penalti en contra, que no voy a parar seguramente. Aunque ojalá me equivoque, pero no. No me equivoco. Gol de Azulay. Hemos intentado un pase ahora. El bot nos mete el segundo gol. Ya les dije que este partido iba a ser complicadísimo. Pero aún así lo vamos a intentar, ¿eh? No nos vamos a dar por vencidos. 0-2 perdiendo. Lannister que intenta el 1-2. Si lo conseguimos, genial. Y si no, pues no pasa nada. Hemos ganado el resto de partidos, ¿eh? Pero yo intento ganar siempre todos. Venga, ahora tampoco. Pensaba que sí, pero no. De momento seguimos 0-2 en el marcador. Venga, buena entrada de la manzana podrida. Oh, qué lástima. ¿Qué es que ha pasado? Mirad qué gol va raro. Mirad qué gol. Salta Messi por el aire y la coge la manzana podrida y marca el gol, ¿eh? Mirad. Gol va raro que acabo de meter. 1-2. Bueno, recortamos, ¿eh? Le recortamos a este señor, pero mirad cómo Gamban. Mirad, por favor, por favor. Menos mal, lo hemos atajado ahí. Yo veía el balón ya dentro. 1-2. Segunda parte. Vamos a empezar. Messi tarjeta. ¿Va a sacarlo o no? Sí, sí que se la saca. Tarjeta para Messi. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara, por favor. Venga, vamos a entrar ahí. Bien, está solo por eso. Intentaba hacer un zigzag para despistar al rival, pero es que estaba solo. Entonces tenía que esperarme a que los demás jugadores vinieran y poder ahí hacerles el pase. Y irme solo no me podía ir. El chute que sale desviado de Stoyer. Que nos han dicho que es Cavani, ¿eh? Sí que es verdad. Nos dijo un suscriptor, un chico nuevo además, que lleva poquito en el canal. Que se parecía a Cavani y tiene toda la razón, ¿eh? Es Cavani. No me acuerdo de tu nombre, perdona, pero un saludo desde aquí. Y a todos los que me pedís que os salude, haremos un vídeo pronto saludando, ¿vale? Haremos un vídeo saludándoos. A todos, absolutamente. A aquel que lo pida y a toda la gente que siempre está ahí, ¿vale? Haremos un vídeo para eso. Y no os preocupéis, ¿vale? 1-3, ¿eh? Nos está ganando el megabot este. 1-3. Viruto 66. Vamos a ver qué podemos hacer. Partido complicado, de verdad. Atención, Kevin. Gol. Venga, va, va, va. Venga. Acortamos distancias. 2-3. Otra vez Kevin, ¿eh? ¿Cuántos goles lleva Kevin? En este vídeo lleva un porrón, ¿eh? Más goles que los delanteros, diría yo. Lleva más goles. La manzana podrida. Kevin de Paz que los delanteros. Venga, se va ahora Lannister. Messi solo. Podemos empatar. Gol. Venga. Empatado es el partido. Le plantamos cara a este ultramegabot mutante. Este es el más mutante que nos hemos encontrado. 3-3 en el marcador. Venga, va. A ver si podemos marcar el último. O nos tenemos que ir a la prórroga. Vamos a ver qué pasa. O nos marcan ellos, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Partido bastante abierto. Atención, atención ahora. Venga, 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 venga. Venga, gol. Vámonos. Empezamos aquí la rebontada, ¿eh? Rebontada 4-3. Recuerden que íbamos perdiendo 1-3 hace un momento, ¿eh? Hemos conseguido remontar el partido. Venga. Esto se va a acabar. Y vamos a ver ahí. Chuta. Otro, otro, otro. ¡Oh, qué lástima! Pues bueno, hemos conseguido ganar. Hemos remontado este partido. Y vamos a traer el último partido, ¿vale? Vamos a traer un partidito más. Y ya sí que voy a cerrar el vídeo, ¿eh? Porque se está haciendo muy largo. Y luego, pues, igual se os hace muy pesado tanto tiempo de vídeo. Cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios, ¿eh? Que os parece si así largos, os gustan, si no, etcétera. Venga, otro Omega Bot, porque como hemos ganado, quizá no es tan potente como este en nivel, pero eso no significa que no sea peligroso y que no nos pueda ganar. Pues venga, vamos allá. Zank. Bien, bien. Lannister no llega a Lannister. Sí que llega Stoyer. Stoyer, me he perdido. ¿Dónde está? Aquí, vale. No, nada. Se va el rival. Ahora pita falta y tarjeta, no sé para quién. Zank va a ser el afortunado. Va a sacar el rival. Se nos va el Ultrabot. ¡Oh, qué paradón! ¡Qué paradón de Carmichel! Palomita, ¿eh? ¡Qué palomita realizado ahí! Tiro súper fuerte que ahí venía del rival y cómo ha conseguido pararla, ¿eh? Muy buena. Venga, nos intentamos ir ahora. Le da una calada al vapeo. Yo vapeo. Dejé de fumar hace un tiempo. Hace ya más de tres años ahora. Y tengo el vapeo, el vaporizador. Y esto va a ser gol. Error, error, error ahora. Nos cuesta el 0-1. Este error, pues, lo hemos cometido nosotros. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Stoyer! Más la jugada que el gol en sí, ¿eh? Pero mirad cómo se ha ido. Cómo se ha ido de todos, ¿eh? A lo Messi de verdad. Al Messi real. Cómo empezó a hacer zigazagas ahí. Se ha ido de todos y se ha colado hasta la cocina, ¿eh? Se ha metido hasta la cocina Stoyer. Gran jugador, ¿eh? Jugador que ya es un fijo en mi once, ¿eh? Confianza plena y absoluta en Stoyer. Que ahora va a recibir la tarjeta amarilla. Pues venga. 1-2. Gol de Kapor. Aquí tenemos el gol. Partido complicado, ¿eh? También partido complicado. A ver si lo podemos remontar este. Como nos ha pasado antes. Venga. Empatamos otra vez. Gol de Kevin. De paz, ¿eh? Está marcando en todos los partidos, ¿eh? Está marcando en todos los partidos. Qué buen jugador es. Si por lo que sea se pone en mi formación la que yo tengo, que es la 4-2-1-3, pónganlo por el medio, por favor. De centrocampista. Es una máquina. De verdad os lo digo. Probadlo y me entenderéis. Aunque lo estáis viendo vosotros, ¿eh? Venga. Empieza el segundo tiempo. Hacemos un despeje ahora. Nada. Balón fuera de banda. Chuta ahí el bloque de hormigón. Lannister. Llega muy bien la manzana podrida. Se iba a ir a escorar ahí la banda, pero no ha podido. Ha hecho un intento de entrada a Zang que no le ha salido bien. Se nos va Tyrion Lannister. No sé quién es el que le ha entrado. Ahora lo veremos. Creo que es la manzana podrida a Kevin de Bruyne. Muy protagonista, ¿eh? En todos los partidos. Aquí lo tenemos lamentándose. Kimi Raikkonen. Parece Kimi Raikkonen. Este jugador también. Si no fuera Kevin de Paz, le llamaríamos Kimi Raikkonen. Y nos marcan el tercero. Nos marcan el tercero. Ya les dije que este partido era complicado. Y a ver si podemos ahora otra vez intentar remontar, ¿eh? Pero está el rival chungo como nos merda. No. Como nos barquen otro iba a decirlo, te diría pues pelado. Pero bueno, creo que este partido va a estar difícil. Minuto ya 72. No lo vamos a dejar de intentar. Por supuesto que no. Venga, vamos, vamos. 3 a 4. Venga, estamos a un solo gol. A ver si podemos empatar por lo menos y forzar la prórroga. Muy bien, Messi. Sale de volando Zulay. Muy bien, Stoyer. Se va a quedar solo a Zulay. Esto puede ser el empate. No. Llega Stoyer. No llega. Se nos va a atrecer el ultrabot. Un pase que no he visto. A la velocidad de la luz. Venga, bien Lannister. Un pase hacia Kevin De Bruyne. Gol, gol, gol. No puede ser. Y ahora me pita la falta, tío. Ah, qué lástima. Qué rabia. Pues nada, Zan que va a hacer la tarjeta. Y se va a ir. Al carré. ¡Oh, la lá! Al carré, al carré. Pues nada, a ver si podemos. No, esto no vamos a poder ganar este partido, chicos. Vamos a perder. Ya tocaba también. Llevamos una buena racha de victorias seguidas. Además contra ultrabot. En este caso no ha podido ser. Pero bueno, lo hemos intentado. Y nada, chicos y chicas. Muchísimas gracias por verme. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Si habéis llegado hasta aquí del vídeo, como siempre, cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao. ¿Veis el rival que nos toca? Y ahora, bueno. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.